Soy un actor muy afortunado, la verdad, he tenido la fortuna de trabajar en muchos, muchos proyectos en cine, en teatro y en televisión. Ya de entrada dedicarse a esto es de valientes, de confianza, de fe en uno mismo, de soñar. Si me preguntas cómo comenzar, comenzar ya es una acción. Lo que necesitas es convencerte a ti misma de qué es lo que quieres. Genuinamente creo que si una persona está decidida a hacer algo y pone la mira en algo y toda su energía está enfocada en hacer eso, lo va a hacer. ¡Gracias!